Te reto algo, pon los brazos así, cerra los ojos y sentí la energía de esa gente Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos, acá estamos en un nuevo video para el canal Gente, si no estás suscrito, por favor, te invito a suscribirte al canal para no perderte nada Y ser parte de esta gran comunidad Y ahora vamos a reaccionar a lo que fue este himno nacional chileno contra España en el mundial Nada más y nada menos que en el mundial, gente, vamos a verlo juntos Himno de España primero, a ver, vamos a escucharlo Los españoles son fríos, son fríos, son más tácticos Lo viven menos, nosotros lo vivimos con el corazón, los latinos ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora va, ahora va, ahí va, a ver El visitante 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 lo que quieran que reaccione, un abrazo grande que tengan lindas tardes, lindas noches lindo día, chao